Hola a todos La idea de realizar este video es encontrar que a través de ciertas herramientas que se cuentan con Windows se pueden realizar las mismas funciones que con otras herramientas utilizadas en el sistema prestigio Windows en este caso quiero hablarles de Canel Live básicamente un editor muy parecido a lo que sería el Sony Vegas Pro no sabría decir si es completamente igual en funciones pero por lo menos cuenta con muchas herramientas similares incluso podría decir que se puede realizar un trabajo bastante logrado con esta herramienta en este caso aquí llegas por encontrar con el efecto del plomo por lo tanto, que no me insistente puede pasar pero bueno, el destino, toma capilla en medio tontito y muchacho pero bueno de igual manera creo que esto sirve para la industria de su instrumento que es una cuestión de saber utilizar las cosas con las que se trata les diga muchas gracias 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 Gracias.